Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Caramba, qué calor tenemos hoy, ya veremos lo que ocurre el fin de semana. Hoy queríamos hablar de dos temas, créanme que eso es muy complicado, hablar de dos temas. Con don Diego Ortiz va a ser muy complicado, pero vamos a intentarlo. Diego, buenos días. Infeliz año nuevo. Infeliz año nuevo. Estaba muy bien. ¿Tú qué tal estás? Vivo, vivo y cabreado. Que no es poco el estar vivo y estar cabreado, parece que va a ser ya nuestra forma habitual de estar. Bueno, siempre decimos lo mismo, es mejor estar cabreado que estar hundido, deprimido o ya desolado. O vencido, que es lo peor. Sí, que es lo que corresponde. Vamos a analizar hoy dos cosas realmente importantes con Diego Ortiz. Vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de la residencia. Realmente estamos todos estremecidos lo que habitualmente ocurre en las residencias, aquí en Riaza también. Quédame que Diego es doctor en muchas cosas. Es una persona que se mete unos locotones que no sé ni cómo los hace. Pero lo que sí es cierto es que está informado de todo, muy bien informado y además con un criterio propio, un criterio suyo, que lo consigue de mirar todo, no solamente lo que quiere mirar. Bueno, Diego Ortiz, yo sé que vamos a discrepar en una cosa que es en lo de la ciencia. Vamos, no vamos a discrepar, vamos a discrepar de la sensación inicial. Y otra de las residencias que me temo que vamos a compartir mucho de lo que tú nos cuentes. Gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las residencias o por la ciencia? Lo que tú digas, todos estamos muy dispares y los abordamos en… tú marcas el ritmo, ¿te quieres? Venga, yo lo marco aunque tú no me hagas ni caso, pero venga, yo voy a marcarlo. Eso es. Oye, mira, vamos a empezar, si quieres, por la residencia. Es algo que nos duele a todos porque estamos viendo unos datos tremendos. Nosotros lo vimos en la primera ola que llamaron de la pandemia y lo estamos viviendo en esta llamada segunda ola, que yo creo que es la misma porque no nos hemos bajado de la cresta. ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo en las residencias? ¿Por qué estamos viendo ese nivel de contagio tan tremendo en las residencias? Bueno, la verdad es que es un problema que no debería ser tan complejo. Es complejo, pero no tanto como nos lo han planteado desde el punto de vista político. Es absolutamente inmoral que hayamos consentido lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido en una primera oleada. Ya lo que ocurra y lo que esté ocurriendo ahora en una segunda oleada ya sería absolutamente innombrable. O sea, nos descalificaría como seres éticos, morales y como personas. Nos llevaría al terreno, pues eso, que tanto nos quejamos de animales y ni siquiera de compañía, que tienen mejores códigos éticos que nosotros. El problema de las residencias es, por un lado, que aglutina a un tipo de personas de una cierta edad, que no por edad, la edad no es un elemento de riesgo dentro del coronavirus, sino las incidencias asociadas a la edad. Cuando la gente dice que tengo mucho miedo y eso no está pasando con personas mayores, tengo mucho miedo porque tengo 85 años, y no ir a tener 85 años porque no quiero decir absolutamente nada de cara al coronavirus. Ahora, cuéntenme usted qué tipo de polipatologías tienen asociadas a esos 85 años. Y entonces, si nos encontramos que son personas que precisamente porque hacerse mayor tienen inconvenientes, van arrastrando y acumulando unos estados de salud relativamente delicados, pues lógicamente esos estados de salud delicados se traducen en riesgo de cara al coronavirus. Pero, en el caso, por ejemplo, de tu suegra, que es luchadora de Lucha Libre Canaria, o mi suegra, que está 10 veces mejor que yo, siempre le explico lo mismo. Es decir, en el caso concreto de mi suegra, miro y Adela, tú no eres una persona de riesgo. Soy yo más persona de riesgo que tú. Porque mis patologías, no solamente asociadas a la edad, sino un poco asociadas a mi forma de vida, me sitúan en una posición más compleja de cara al problema del coronavirus. Pero tú tienes una tensión, y te parece que es alta, y es de broma, es la tensión de un niño de 15 años, y te preocupa mucho eso de que tengo la alta y tengo baja la baja, y entonces hablamos de sistólica y diactólica, y en realidad tienes muchísimas mejores tensiones de que el que tú y que yo. Sí, sí, seguro. Le preocupa mucho la sal porque le han dicho que la hipertensión es una enfermedad. Pero oiga, no, la hipertensión nunca ha sido una enfermedad. La hipertensión lo que es es una tasa más elevada de lo que corresponde de tensión sanguínea. Eso por sí no es una enfermedad. Ahora puede llevar otro tipo de elementos de riesgo. Otras personas te dicen es que por la edad tengo diabetes. Oiga, ese asunto concreto de la diabetes, que puede estar asociado a la edad o no, porque hay gente con diabetes que no es mayor, sí que puede plantear problemas de cara al coronavirus. Entonces, lo que nos hemos encontrado es que en las residencias de mayores, como decimos, lo que se concentra es un montón de personas que tienen un montón de polipatologías. Significa que en general tienen mucho más riesgo que todos los demás. Eso por un lado. Y luego, la gestión, no solo sanitaria, sino la gestión higiénica, la gestión diaria de una residencia, suma elementos de riesgo que hay que tener en consideración aisladamente de otros. Por ejemplo, ahora, como nos dicen, que ahora se enteran cuando lo sabíamos todos, los servicios de limpieza y de lavado, de lavandería, de las ropas de cama asociadas a las residencias, que lógicamente necesitan otro tipo de condiciones de lavandería, de lo que necesita una vivienda o un hotel o una cafetería, porque hay que cambiar más, hay problemas incluso de pañales, de historias lógicamente asociadas a esas patologías, no a la edad, a las patologías. Eso significa que hay una transmisión más alta si se manipula con menos cuidado o sin tener en cuenta que es muy específico ese tipo de trabajo de lavandería. Eso es por ejemplo. Por ejemplo, los servicios de comedor. Por ejemplo. Por ejemplo, las ayudas y asistencia a la movilidad. ¿Cómo entiendes, Diego, que por ejemplo, y te hablo de la residencia de aquí de Riaza, que conozco un poco más en detalle, los residentes están aislados, está cada uno en su habitación, ¿cómo se puede producir ese contagio? Es que la realidad es un poquito más compleja dentro de eso de que estén encerrados. Primero, muy mal asunto tener que tener a una persona mayor, a nuestros mayores, que nosotros somos ellos, y el que crea que no va a ser. Es que hay muchas veces que la gente ve a las personas mayores como si fueran una especie distinta a la nuestra. Igual que decimos los niños, como si fueran una especie distinta a la nuestra, y nosotros somos los niños y los mayores. Al mismo tiempo. Y el que crea que estamos hablando con una especie distinta va apañado. porque en el mejor de los casos le va a tocar. Entonces, el problema de tener a las personas aisladas ya de por sí complica los cuadros y las polipatologías. Las personas que están encerradas en sus habitaciones están recibiendo menos atención, con lo cual se agravan sus cuadros. Luego, la asistencia personalizada, aunque solo sea por movilidad, por cambiarle la cama, porque tengan un problema de que tienen que ir a una silla de ruedas y tal, pone mucho más en riesgo de transversión de coronavirus a esa persona si el sanitario o la persona que le atiende se infecta. Y no vale criminalizar al sanitario. Todos nos infectamos y hay muchos infectados. En el caso concreto de las personas que atienden a las residencias, ese tipo de contacto implica mayor riesgo que otros. Y eso significa que cuando se contagia un sanitario, se lleva por delante, pues lógicamente, a todas las personas con las que tiene contacto. Con mascarillas y mascarillas. Eso está pasando en los hospitales también. Sí, porque eso es cierto, que la mascarilla evidentemente puede limitar el hecho de la emisión de los virus, pero no la elimina al 100%, claro. Desde luego. Pero no solo es un problema de mascarillas. El otro problema es que, por eso estamos hablando cuando se dice medicalizar, la gente tampoco sabe de qué hablamos cuando decimos medicalizar, es más complejo de lo que parece. Y además la medicalización de una residencia de por sí es dañina para las personas que están en la residencia, porque ya se convierte en un hospital. Y hay personas que no tienen por qué estar en un hospital, tienen que estar en una residencia, tienen que estar jugando a las cartas, y tienen que estar divertiéndose, y tienen que estar charlando, y tienen que estar leyendo, y tienen que estar conviviendo con todo y haciendo ejercicio y mil cosas más. Entonces, medicalizar es delicado. También es verdad, que es otro elemento fundamental, que están en general, especialmente, por mucho fuego que estén poniendo los políticos de turno, porque les interese, especialmente las públicas, las residencias públicas, tienen una falta de medios gigantesca. Eso agrava también al periodo de los rádicos. Y por mucho que digan, los tenemos muy desatendidos, y por mucho que digan, se come fatal, por mucho que digan, por mucho que digan, si hay falta de medios. Criminalizar a los gestores de residencias privadas, primero contradice los datos reales que nos están ocultando. Existe el mismo riesgo en públicas que en privadas, o más en las públicas. Luego, criminalizar a los gestores, porque resulta que para mantener una política de coste razonable, que pueda tener un cierto sentido, resulta que hay que racanear mucho en las cuentas, significa que cuando llega el momento de un coronavirus, pues esto no es precisamente un laboratorio de la NASA. Más quisiéramos todos. Y aparte, es verdad también que en otros casos, hay ineficiencia, mala gestión, o a veces exceso de avaricia empresarial, y a veces por dar beneficios, pues hay gente que se deja por el camino, cuestiones como la calidad de vida de las personas de las residencias. Pero ya no te digo las que son de gestión pública. Digan lo que digan, vamos, que se hagan la foto. Todos conoceremos, y habrá personas mayores que podrán acreditar que se está muchas veces mejor en una privada que en una pública. Sin demonizar una ni la otra. No, 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 está claro. Son zonas especiales de riesgo. Y luego, hay un elemento que es esencial, que sobrevuela todo esto, que es existe un Ministerio de Asuntos Sociales. Existe. Y luego, existen unas comunidades autónomas que tienen transferidas competencias bajo el paraguas, y no para qué queremos ese Ministerio de Asuntos Sociales. La verdad es que el Ministerio de Asuntos Sociales sabemos que existe, pero que yo sepa, le hemos visto pocas actuaciones, ¿no? Bueno, pues tendremos que preguntar alguna vez para qué lo tenemos. Porque, de verdad, hay una, gravísima responsabilidad por inhibición en todo lo que ha sido la gestión de los mayores. Es el Ministerio de Asuntos Sociales cuando se decretó el estado de alarma, el señor Pedro Sánchez, en olor de multitudes, salió dando una rueda de prensa a su manera, en plan Forrest Gump, demostrando que él es un gran estadista y toda la gaita, en el mismo momento que decretó el estado de alarma, comunicó, decretó, que se asumían, se reabsorbían las competencias que tenían las comunidades autónomas en materia laboral, en materia sanitaria, en materia policial, o en materia de seguridad y orden público. Y se le olvidó que en materia de asuntos sociales, precisamente para proteger a nuestros mayores, tenía que haber reasumido las competencias y haberlas integrado en el mando público. Y es decir, señores, exactamente igual que cogemos y absorbemos las competencias de trabajo para poder coordinar una acción eficaz y coherente frente al coronavirus, por supuesto, algo tan importantísimo, importantísimo, imprescindible, como es la atención a nuestros mayores, inmediatamente queda absorbida. En contacto con las comunidades autónomas y con todo lo que queramos, pero al mando lo asumimos. ¿Por qué? Porque igual que ha hecho falta en otros ministerios asumirlo, este tema es tan absolutamente importante que debe ser absorbido dentro del mando único. Bueno, pues no sé, hija. ¿Por qué? Pues yo tengo muchas explicaciones, creo que cada uno traerá las suyas. El señor vicepresidente del gobierno traerá las suyas. El señor vicepresidente del gobierno estaba en ese momento ocupadísimo en conseguir un puesto en el CNI. Quería meter el pie, claramente, en los secretos de Estado que tanto le gustan. Pero en ningún momento dijo, bueno, sí lo dijo encima, pero aunque no lo hubiera dicho, tenía obligación. Lo dijo. Yo me ocuparé de los mayores. No piso una residencia. El ministro de Asuntos Sociales y vicepresidente del gobierno con las competencias y las obligaciones y las responsabilidades que son absolutamente inherentes a su cargo, aparte del coche oficial, que ese sí lo usa, no pisó una residencia. Entonces, hemos tenido un nicho gigantesco de daño en torno a personas con especiales patologías concentradas en ciertos espacios que también tienen sus complejidades, por supuesto, sanitarias y de combate de una infección, pandemia, epidemia, como queramos llamarla, y que ha sido algo que les importaba un plego a los responsables. Digan lo que digan, porque si les hubiera importado se hubieran ocupado. Aunque solo fuera de hacerse una foto. ¿Sabes? Aunque solo fuera de bajarse del coche oficial y entrar en una residencia a ver cómo estaban. Y tomar pulso en directo. Porque de alguna forma me parece algo injusto. De alguna forma ahora se está criminalizando, se está culpando a los dirigentes de las residencias y creo que eso es absolutamente injusto. Bueno, en algunos casos también es cierto que algunas personas esperan una cierta responsabilidad. Sí, va a haber. Hombre, repasamos eso, claro. El castor de una residencia es lo que está haciendo usted como asociación. En muchos casos lo que han estado es abandonados y desbordados. Y entonces son víctimas. Por mucho que intentemos echarles la culpa y el Ministerio de Asuntos Sociales o el aparato de propaganda del gobierno dirigido por Iván Redondo se dedique a desviar las atenciones hacia las personas que en un momento determinado le pueden ser útiles para no absorber el daño mediático o el daño político de no haber hecho bien sus deberes. Mantienen el relato lo del relato que nos encanta todo es una palabra que está muy de moda pero la eficiencia ha sido absolutamente nula. Esto se traduce en muertos. Y yo no estoy viendo en absoluto que cambie la actitud de esta gente. Es que no va a cambiar. Es que cada uno va a lo que va y unos están por lo que tienen que estar y otros están por lo que tienen que estar entonces está muy claro que no podemos pedir para ese adorno. Hemos colocado a unos dirigentes en un tipo de posiciones que cuando llega un momento que necesitamos muchísima eficiencia en la gestión muchísima resulta que primero la gestión no tiene ni idea nadie. como ya hemos hablado unas veces confluye en un momento histórico dramático de lo que es la vida de los españoles que todos los dirigentes que tenemos casi en todos los partidos es que no han pisado la calle en su vida. No han tenido un contrato en su vida de trabajo que no sea de la teta pública y no han tenido ningún contacto con la gestión. Y entonces en vez de decir señores necesitamos ayuda en gestión y pedir pues yo que sé a responsables de la vida privada que sacan adelante sus gestiones en sus empresas de la manera más digna posible pedirles ayuda y entonces decir oye el corte inglés no tenéis cuadros técnicos buenos para hacer compras en extranjeros y pues oye por favor te los podría exigir porque para eso tengo la estada de alarma. Pero no esto es más fácil porque además sé que me vas a decir que sí te importaría colaborar con nosotros que vosotros sabéis comprar mucho mejor que nosotros que nosotros no lo sabemos comprar porque no compramos entre otras cosas no compramos material sanitario entonces vosotros sí sabéis comprar en China ¿os importaría comprar en China? y podrían hablar con un montón de gestores eficientes que sabemos que existen en este caso concreto de una forma clarísima de la mejor hostelería del planeta España en hoteles es absolutamente pionera totalmente y podríamos decir señores los que gestionáis hoteles todos los días que estáis hartos de todo esto y sabéis movilizar recursos humanos recursos tal racanear administrarlos pero que sean eficientes porque si no no ganáis dinero porque si no no tenéis clientes y sabéis hacerlo por favor podéis venir a echar una mano y automáticamente el grupo Melilla o el grupo Antonio Catalano o el grupo lo que te dé la gana que me trae o sea que me da lo mismo que el grupo sea y hoteles que saben hacer muy bien las cosas pequeñitas y cadenas pequeñitas dirían ¿dónde hay que echar una mano? ya lo creo ya lo creo y estarían puestos a disposición de unos señores que demuestran claramente que aunque no sean eficientes en la gestión son responsables y lo que no saben saben que no lo saben es que eso es parte de la gestión esa es parte de la gestión bueno esos mismos cretinos irresponsables no solo no han pedido esa ayuda sino que además se han dedicado mediante campañas burdas de propaganda encima a criminalizarles ahora estos pijos ricos del corte inglés van a venir aquí a hacerse la foto encima y a creer que es que van a conseguir lavar su imagen capitalista intentando echar una mano en vez de pedirles colaboración absolutamente normal que para eso estamos todos se han dedicado a demonizarles te puedo poner decenas de ejemplos pero los resultados son criminales somos el país donde han muerto más ancianos en las residencias y delante de la mirada atónita distraída y ocupada del ministro del ramo y de las comunidades autónomas también que ya hablaremos que tiene lo suyo en esa primera oleada las comunidades autónomas calladitas en ese sentido era competencia de un mando único y que tenía que haber asumido la responsabilidad también en ese área pues ni estuvo ni se le espera más que en el coche oficiano que eso te lo garantizo y me consta que no se ha bajado de él y sigue sin bajarse hay que ver la cantidad de gasolina que hay que ponerle a ese coche oficiano que por supuesto pagamos todos ese dinero luego no va a residencias es una pena es una pena pero es así hemos hablado del tema del gobierno central cuando estuvo el estado de alarma pero ahora ya las transferencias perdón está transferida esa obligatoriedad o a las a las comunidades autónomas y seguimos igual bueno igual no pero empieza a haber síntomas alarmantes de que podemos terminar igual que empezamos ahora mismo las cifras no son iguales afortunadamente la alerta tiene que estar ahí tenemos que estar muy vigilantes está habiendo algunos casos concretos pero por lo menos hasta ahora podemos decir que el drama humano que se produjo al principio de abrir una puerta en otra 7 personas muertas dentro es que es increíble ese drama humano ahora no está ocurriendo ahora estamos poniendo más poco y en cuanto salga un rebrote en una residencia con 45 personas infectadas inmediatamente sale a la opinión pública porque no está habiendo tantas está habiendo pocas antes no salía esto a la luz porque eran todas y era imposible ese dato aparte que no le importaba a nadie vuelvo otra vez a lo mismo el presidente del gobierno por instrucciones y siguiendo indicaciones de Iván Redondo para mantener una imagen de estadista salvador no se ha hecho una foto porque no se ha asomado ni a un hospital ni a un depósito de cadáveres ni a una residencia es que ni se ha molestado ¿por qué? porque Iván Redondo le ha dicho que él tiene que parecer Henry Kissinger o tiene que parecer Winston Churchill él tiene que salir siempre en unos marcos con las banderas detrás haciendo esa gesticulación de manos Narcisa y Cursi de con perdones de su vida privada que no tengo ni la más mínima idea de la vida privada de Pedro Sánchez pero en la vida pública yo no he visto un Cursi Narciso más gordo o sea gesticula con las manos como si fuera un parro con un púlpito dirigiéndose en los tiempos tranquistas a sus peligreses para decirles que tienen que pecar menos fijaros en la gesticulación de manos si es importante y en la presión del rostro superioridad barata el que no se permite pues mientras se han dedicado a hacer eso que a mi en la vida privada les puedo reprochar que sean unos Cursi solteras en su forma de expresarse con ese narcisismo de que estoy encantado de conocerme a mi mismo yo lo que si que tengo que reprochar aparte de que esa estética me cuesta una orterada es que no ha pisado un hospital ni nada ni nada presidente de gobierno en la mayor crisis de la historia siguiendo expropiones solo por interés de sus asesores no se ha manchado con un cadáver porque le dijo Iván Redondo que en un caso en tu imagen a un cadáver es la leche como la gente que está detrás en el caso de Iván Redondo como de alguna forma es el que maneja todo el cotarro este bueno ya tiene Iván Redondo Pedro Sánchez es cliente de Iván Redondo en ese sentido Iván Redondo se debe a Pedro Sánchez a cuidar su imagen es para lo único que está ahí pero es que los clientes de Pedro Sánchez somos todos nosotros y entonces él puede curarse en salud solo para él desde un punto de vista egoísta y narciso pero tiene unas obligaciones y unas responsabilidades gigantescas que no ha cometido y cuando esas personas que tienen que hacer ese tipo de tareas con nuestro dinero con nuestros aviones con nuestros palacios y con la carga de impuestos que estamos pagando y quitándolo cada vez que echamos gasolina o en el IVA o en el IRP o lo que nos dé la gana para que ese señor tenga sus aviones y esos palacios y todo eso que quiera y que veranee vete a saber dónde y cada no sé cuánto mientras tanto por favor tiene que hacer los deberes está claro y si no hacen los deberes abres la puerta de una residencia y te encuentras 10 personas muertas desde hace 5 días oye digo tenemos llevamos ya medio programa chupado la verdad que pasa el tiempo que queda a gusto y teníamos otro tema teníamos otro tema pero antes de tocarlo que es el tema de la ciencia si quería que qué opinas tú de la última hora de esa noticia que ha surgido hace hora y pico que es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado tenía que preguntarte te iba a decir un taco iba a decir que eres un que te encanta meterme el dedo en el ojo es que quiero quiero que me des tu opinión entre otras cosas porque yo sabes que no he podido estar estaba estaba precisamente despidiendo al padre de un gran amigo mío estaba despidiendo a Miguel García Montes que falleció falleció ayer y no he podido estar y no he podido entrar de la noticia y por eso te decía que me lo expliques tú qué ha pasado con esta última hora y qué va a ocurrir en qué situación está ahora mismo Madrid primero mis condolencias por el fallecimiento que efectivamente me habías comentado antes muchas gracias y luego lo que ha pasado es de cachondeo claro volvemos otra vez a lo mismo es un problema de gestión es que antes teníamos unos servicios jurídicos que por lo menos hacían las cosas correctamente nos costaba dinero pero teníamos unos servicios jurídicos públicos que hacían sus deberes lo mejor posible entonces había un rigor y una cierta corrección técnico-jurídica en la normativa que se iba aplicando en cada momento ahora esto es una merienda de negros es que ni si voy perdón por merienda de negros entre el lenguaje inclusivo y el xenófobo hay que tener cuidado con la palabra merienda con la palabra negro y con la palabra que no sé así que pido disculpas a los a los que se escandalizan tan a menudo y se desgarran las vestiduras porque han dicho pilila y explicando que esto es un desaguisado gigantesco desde el punto de vista jurídico hay una normativa que afecta a derechos fundamentales que nuestros tribunales que ahora van a condenar que tienen sus defectos pero que intentan hacer las cosas bien y me consta y con unos medios lamentables nuestros tribunales que tienen la obligación de aplicar la ley se encuentran que saben que se los van a comer vivos los sistemas mediáticos de turno pero que tienen que decir oiga esto no es legal ese es el problema ha hecho usted muy mal sus deberes jurídicos este no es el procedimiento entonces una burocracia hiperinflada pero luego ineficaz ni siquiera cuando nos dicta prohibiciones eso sí lo hacen fenomenal les encanta dictar prohibiciones pero ni siquiera saben hacerlo y entonces por supuesto dado que tenía que ser ratificado por el Tribunal Superior de la Comunidad de Madrid el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de Madrid perdón tenían que ser ratificadas estas medidas resulta que hay un problema de legalidad usted no puede utilizar esta herramienta que es una orden ministerial firmada por el Secretario de Estado para cercenar derechos fundamentales que están en la legislación y sobre todo más desconcierto para la población que ya no sabe la gente lo que le dicen los tribunales yo no le digo que no adopte estas medidas lo que le digo es que haga sus deberes y lo haga bien porque yo no puedo incumplir la ley para darle a usted del gusto de que usted es un inútil y yo resulta que incumplo la ley para salvarle a usted iba a decir el culo pero tampoco digo el culo bueno entonces a partir de ese momento pues se crea una inseguridad jurídica gigantesca yo estoy siguiendo la tele todo el rato a ver si conseguimos enterarnos de que ha decaído que se mantiene y luego en medio de toda esa vorágine mediática perfectamente diseñada de no son los barrios pobres porque los ricos y tal en vez de intentar ver claramente si la medida es exigente desde el punto de vista sanitario si esas zonas con dinero o sin dinero son las que se deben atacarse si se debe atacar así el problema si se debe limitar solo a esas zonas o no si sirve para algo que en vez de cenar a las 10 y que los restaurantes puedan sobrevivir la gente cena a las 8 eso te va a decir ahora 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 y un rigor científico suficientemente acreditado como para que en una medida tan dramática que se va a llevar por delante tantos negocios resulta que no la estemos haciendo al tuntún sino que digamos oiga no científicamente estadísticamente es un método científico estadísticamente estamos verificando que este tipo de focos están produciendo este tipo de incidencias y que podemos cortarlas de esta manera o aunque lo hagamos así no se va a cortar y además que son 5 o son 10.000 que estadísticamente tienen un rigor en vez de eso se lían al soltar normas que no tienen ningún sentido por eso están todos los días reculando y metiendo la pata con más inseguridad ahora cierro los parques y jardines luego se parten de risa los científicos conmigo y dicen tú estás tonto o qué y entonces pues ahora cambio de opinión pues ahora abro los parques pues ahora mañana los cierro los de no sé qué pasado les pongo una bolsa de plástico a los perros que pasaban por la calle y en la otra no sé cuánto y entonces mientras tanto aparte de que las medidas no sirvan no resuelvan el problema de la transmisión del coronavirus además encima lo hacemos mal desde el punto de vista jurídico oye y Diego y con esta última hora de la que estamos hablando ¿se puede ir a cenar a Argo? ¿vamos a tener más horario? sí porque tenemos hasta las 11 y se puede creemos que van a seguir manteniendo la prohibición a partir de las 11 de la noche creemos porque hay que ver ha decaído este paquete de medidas hay que ver si siguen en vigor las anteriores que limitaban ese horario a otras zonas pero hay que ver esta tarde a ver que luego Pacho monta bueno pues de todas formas si apetece ir a cenar Argo llamen por teléfono porque merece la pena cenar allí a ver si nos dejan el poder el poder de cenar en un sitio como Argo nos tiran los G la puerta abajo mientras te cae un estado o sube el otro mientras te aclaras mientras no sé cuánto por lo pronto te disparan madre mía si de momento te pegan el tiro en la cabeza y lo voy a preguntar la verdad es que tenemos que tomarlo con humor aparte de que están hundiendo nuestra forma de vida y nos están fragilizando de una manera salvaje y nos están creando unos infantes de hombres salvajes aparte de eso nos están arruinando nos están arruinando nos están arruinando cuando yo tenga que preparar 25 despidos por cierre o tú o el otro en nuestro caso tú que conoces y que tienes mucho y muchísimo que ver desde tu vista accionaría al Conargo cuando tengamos que decir señores expediente del estilo que sea pues suspensión de pagos lo que sea tal y señores muchísimas gracias si 25 familias o 30 o 35 familias a la calle esas personas no llevarán dos noticias y verones la semana siguiente a casa y además saben esas personas que muy difícilmente van a volver a trabajar porque el mercado laboral va a ser dramático durante los próximos años y es muy difícil que el mercado laboral vuelva a absorber a estas personas una vez que hayan sido despedidas porque se han ocupado de hacer lo suficiente para que esto no ocurra o sea para que ocurra precisamente para que ocurra la desgracia entonces aparte de estas grafietas tan originales sin ningún contraste sin ningún rigor científico que por supuesto no sirven y demuestran de cara a datos en todo el planeta que somos los peores aparte también y en todos los datos nos dicen que encima somos los que más nos estamos arruinando sí, sí es que lo estamos clavando a todos los niveles y no tiene tanta gracia oye Diego déjame un segundito que hablando de quiebra absoluta me está reclamando Claudia porque te voy a meter una pelilla de publicidad dame un minutito y volvemos ¿vale? no te pierdas la novena carrera virtual y marcha solidaria Caja Rural este año en un nuevo formato para que cualquier corredor o andariego pueda disfrutar de este reto desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre el 100% de la inscripción se donará a la Asociación Española contra el Cáncer y al Banco de Alimentos de Segovia además la Fundación Caja Rural te envía a casa una mascarilla diseñada por Momo Carretero apúntate en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en deportes de carrerilla o en www.fundacioncajaruraldesegovia.es este año más que nunca participa en el reto solidario de Caja Rural Bueno, Diego hay otra cosa que despierta mucha expectación y es el tema sobre todo crea como muchas esperanzas de alguna forma creo que es nuestra única salvación que es el tema de la ciencia la verdad es que cuando empieza todo esto de la pandemia todos esperábamos bueno, pero ya verás fíjate siglo XX hablamos de un coronavirus que ya se conoce suficientemente siglo XXI perdón la ciencia que tenemos de alguna forma la ciencia encierra parte de creencia esto se va a arreglar en un pispás y va pasando el tiempo va pasando el tiempo si es cierto que recibe mucha noticia de la ciencia pero al final el sentido lo que vemos desde fuera los que no tenemos ni idea de estas cosas es que caramba la vacuna no llega caramba nos dicen que esto se transmite de esta forma el virus ahora no ahora no se transmite así ahora dura 15 días ahora dura 8 ahora yo que sé y no hay un tratamiento específico todavía de esto que te da una sensación como decir caramba la ciencia también nos está decepcionando o es que no sabemos nosotros realmente cómo funciona la ciencia el problema está en que muchas veces por fragilidad por debilidad lo que siempre ya sabes que sostengo por decadencia natural es una decadencia natural por bienestar intentamos buscar soluciones mesiánicas además como nos hemos vuelto unos consumistas compulsivos sumado que somos excesivamente orgullosos tenemos el orgullo de la ignorancia creemos que existen soluciones mágicas y remedios que o se nos deben porque sí y esto que la regla la ciencia o que podemos comprarlo ahora mismo la gente sigue creyendo que cada vez que se encuentra una arruga que en vez de asumir que hay que vivir con la arruga y que esa decadencia es natural creen que no que es comprable la no arruga y que el deterioro es frenable a base de comprándolo por eso la gente se va a unas clínicas a hacer el ridículo de mil pares de narices y a los 5 años se le cae toda la cara al suelo a pesar de que le han echado botox a la gente se le olvida que el botox es la toxina botulínica es un veneno gigantesco que lo que hace es necrosar y paralizar los músculos faciales no exactamente los músculos sino los tejidos pero la gente cree que puede parar la miseria o la decadencia o la muerte comprando adquiriendo productos dependiendo de la ciencia entonces buscamos soluciones mesiánicas entonces ese mesianismo barato adquirible comprable al que tenemos derecho sobre que saber por qué que nadie nos ha explicado por qué tenemos derecho pero la gente cree que tiene ese derecho hace que confiemos ciegamente en algo que es primero una base de conocimiento mágica y maravillosa del entorno del mundo eso es lo primero es desarrollo intelectual es conocimiento es comprensión en profundidad lo más profundamente posible de la realidad que nos rodea esa es la ciencia la ciencia nunca está en posesión de la verdad nunca la verdad no es competencia de la ciencia la competencia de la ciencia es la aproximación a la realidad a ser posible caer de una forma más amplia y a ser posible de una forma más precisa pero la verdad absoluta no existe cuando depositamos en algo que es primero un método y un mecanismo de conocimiento intelectual profundo de la realidad que satisface de alguna forma nuestra ansia de saber y además es una herramienta muy poderosa cuando la convertimos en algo mesiánico nos la cargamos ¿qué está pasando ahora mismo con el cambio climático para no estar todo el día hablando del coronavirus que hay mucho idiota y con perdón de la expresión entre comillas que sigue creyendo que es que la ciencia lo arreglará con ese mesianismo barato primero el cambio climático existe segundo el cambio climático ya está haciendo mucho daño tercero el cambio climático va a hacer mucho más daño todavía y cada vez que veis lo que acaba de pasar en Francia cada vez lo que pasó el año pasado con nuestras riadas cada vez que veis estos fenómenos que están ocurriendo cada vez que veis las fotos del polo norte cada vez que veis lo que está pasando con ciertos glaciares y ciertas zonas en la Antártida cada vez que veis lo que está pasando en Groenlandia cada vez que veis lo que está pasando con tal esto científicamente tiene un sentido eso es lo primero y segundo que te crees tú que te lo va a arreglar la ciencia es una herramienta en ese sentido la ciencia la tecnología y la ciencia en ese sentido son herramientas ¿y qué situación tiene ahora la ciencia o en qué situación estamos nosotros con el tema del COVID la ciencia ¿cómo está con relación al COVID? estamos estamos tensionando la ciencia de tal manera que estamos incapacitándola para trabajar ¿a qué necesita un tío en un laboratorio? hacer su trabajo como Dios manda con una presión que es la presión primero de hacer las cosas bien hacerlas rápido hacerlas lo más barato posible descubrir y conocer cada vez más las cosas llegar un poquito a causas más profundas siempre hemos hablado de ciencia pura o ciencia teórica que sirva de marco para los siguientes avances y trabajar como tiene que trabajar con rigor científico y con el tiempo necesario exigirles pero vamos metiéndole un micro de unos periodistas absolutamente ignorantes metiéndose las narices mientras pancilla en el laboratorio que de las soluciones dan eso es la antítesis de la ciencia la ciencia reflexiona analiza estudia contrasta vuelve a reproducir el fenómeno vuelve a analizarlo busca los sesgos busca los defectos vuelve a corregirlo se da cuenta que ha fallado en esto y vuelve a empezar y así hemos conseguido en este momento en el momento quizá más brillante de la historia de la humanidad a pesar de lo idiotas que somos hemos conseguido por ejemplo la esperanza de vida en China se haya duplicado porque la mortalidad infantil se ha ido al suelo se ha caído en China pero se ha caído en China gracias a la ciencia porque cuando estaban con sus idioteces que son las mismas de Wuhan de sus tonterías de propiedades mágicas de la medicina tradicional china haciéndole idiota con cuernos de renocerante o con testículos de oso los niños morían a patadas cuando de repente aparecieron las primeras vacunas gracias a la ciencia y al trabajo humilde sistemático pesado y sacrificado de la ciencia del mundo científico de repente hubo vacunas y los niños en China en vez de morir uno de cada dos antes de los dos años moría uno de cada mil pero eso ha sido gracias a la medicina y la medicina es que hacía entonces la medicina sería la nuestra la de las vacunas que están preguntando ahora no la de los idiotas de turno que creen de verdad que exterminando osos negros en concreto o rinocerontes o testículos de gorilas o creyendo que tienen atribuciones mágicas de los pangolines o comiéndose a a niños albinos en África porque tienen propiedades mágicas no no esos los científicos que están intentando hacer su trabajo son los que más o menos van resolviendo las cosas pero sigue siendo desde ese punto de vista la ciencia es una herramienta no es un fin desde el punto de vista del conocimiento si es un fin el querer conocer más el querer llegar más lejos el desarrollarse intelectualmente pero técnicamente como herramienta tiene las limitaciones que tiene y entonces estamos pidiéndoles algo que no nos pueden dar y además metiéndoles en el micro ya te digo un ignorante y un paleto creando titulares cada medio minuto y así no pueden trabajar ya nos han avisado cien mil veces podemos tener una vacuna en un cuarto de hora que va a ser un desastre y va a ser un problema pero podemos tenerla en un cuarto de hora aunque no va a servir para nada para que el señor Putin se haga la foto o para que el señor Trump se haga la foto pero en ningún caso para resolver el problema y nos están diciendo hoy esto tarda más estamos hablando siempre de medias de diez años puede que forzando la máquina como la estamos forzando puede que la tengamos en año y medio es un logro gigantesco ha habido cuenta cuando se quiera atrás de la complejidad que tiene elaborar una vacuna te digo una cosa porque se habla mucho de la vacuna pero yo creo que un tratamiento ad hoc un tratamiento directo al COVID aliviar de hecho no tiene nada que ver la primera oleada con la segunda oleada el tema de los tratamientos que están llevando y el tema de la duración de la hospitalización en el peor de los casos pero hay otra vez la ciencia es humilde o sea que lo primero lo que te dice un científico es creemos que van los tiros por aquí se me exige evidencias ahora mismo porque quiere tener evidencias porque usted es lo que te digo usted es soberbio y exige ahora mismo la solución porque de que saber por qué tengo que tenerla pero lo que creemos y creen los científicos es puede puede con humildad que es la clave de la ciencia la que nos ha traído hasta aquí esa humildad puede que se haya mitigado la virulencia de las cepas actuales por lo que hemos hablado en alguna otra ocasión me parece que es simplemente por estrategia de supervivencia sí sí claro los virus tienden normalmente a mitigar su virulencia porque es una estrategia para ellos para no matar a lo peor claro es mucho mejor mantenerlo vivo mucho tiempo porque me transmite que me contagie por todos lados que me esté mandando a todo el mundo de expulsión y los mismos que que luego me alojen que aguanten también mucho tiempo para que sigan transmitiéndome a muchos más sitios tú crees que si te mato si te mato la estrategia es menos eficaz tú crees que evidentemente yo considero que la única solución para esto del COVID es indudablemente la ciencia tú crees que la única no pero es una herramienta muy potente tenemos que utilizarla bien no es la única pues yo no ¿cuál otra puede haber? pero además tenemos que aprender como decadentes occidentales que somos que no todo tiene que haberlo en la vida o sea que hay veces que hay que asumir que hay que convivir con situaciones dramáticas como por ejemplo que envejecemos y morimos por mucho que nos estén contando que no que vamos a vivir toda la vida y que no va a envejecer nadie que también es mentira oye científicamente está demostrado que yo me voy a morir científicamente está demostrado que el único que no se va a morir es ¿ves? ¿ves? es una de las demostraciones que son que ya tienen rango de axioma evidentes y no demostrables oye te estaba diciendo que evidentemente la ciencia avanzando va conociendo más a este virus de vez en cuando se llevan sorpresas porque no se lo esperaban y entonces probablemente alguna de las medidas que estamos manteniendo de precaución quizás no debiéramos llevarla sustituirla por otra muchas medidas que se están tomando son erróneas y lo están diciendo los científicos una se quedan cortas y otra se pasan seis pueblos o sea estar andando tú por riaza tú solo por la calle cuando sabemos que la persistencia ahora que estábamos poniendo otra palabra en juego porque nos encantan los términos y los adjetivos y las etiquetas y los titulares los aerosoles cuando tú estás andando por riaza tu riesgo de contagio a no sé qué porque no sé a qué se lo vas a contagiar como no se lo contagias una piedra es nulo el tiempo de permanencia ya sea en modo aerosol o ya sea en modo suspensión del virus en el aire es limitado al aire libre ¿por qué? porque esto es teoría de flujo ¿por qué? porque resulta que se forman turbulencias continuamente tener aire que no permiten la persistencia de esos aerosoles ir con la mascarilla por mitad de riaza es ridículo ahora cuando te metas en algún sitio donde hay una ventilación nula o muy baja cuidado ahí si hay riesgo con mascarilla y sin mascarilla con mascarilla menos riesgo no existe el riesgo cero pero con mascarilla menos riesgo sin mascarilla más riesgo pero en este espacio en concreto sí existe un riesgo que ya se sabe se puede cuantificar más o menos qué tipo de incidencia tiene ahora que te obliguen porque si no la guardia civil te va a parar a que te pongas la mascarilla por la calle andando tú por riaza es ridículo y que al mismo tiempo no hayan obligado a tener mejores ventilaciones en los interiores es ridículo también no no pues total que hay un cierto tipo de rigor científico que se están pasando por el forro por intereses o por ignorancia en el caso de Trump es por estupidismo político interesado egoísta o ese personaje que quiere tener antes de las presidenciales para volver a ser presidente para que no le detengan por estafas al fisco o por prostitución y entonces quiere ser presidente a cualquier precio luego quiere una quiere una vacuna pase lo que pase aunque no sirva para nada solo quiere titular pero lo necesita lo necesita él no nosotros y luego desde el punto de vista científico esto que hablábamos por un lado puede que es verdad que el virus haya ido mutando pues normas evolutivas claras y sea un poquito más suave puede no lo tenemos no hay tiempo suficiente todavía no ha habido tiempo suficiente puede que las condiciones climatológicas estén ayudando puede pues sabemos que la radiación ultravioleta y sus rangos de frecuencias no son no son cómodos para los virus sobre todo para sus para sus mecanismos de reproducción de RNA sabemos también que ciertos rangos de temperaturas también inhibe algo la virulencia sabemos también que las condiciones climatológicas nos hacen vivir al aire libre y eso desde el punto de vista ambiental ayuda a que la transmisión del virus sea menor vamos sabiendo no tenemos certezas absolutas y vamos de alguna manera reflexionando que es la única forma de aprender es la única forma de aprender están exigiendo a los científicos una urgencia que no pueden darles eso por un lado y luego por otro lado hablando de ciencia es verdad que no solo es el tema preventivo de las vacunas sino el tema terapéutico ahora vamos sabiendo más y al principio había cuando ingresaba alguien por urgencias normalmente que no se detectaba bien y no se detectaba no se detectaba a tiempo tenía una oximetría baja tenía una una falta de oxígeno es lo que llamábamos hipoxia feliz resulta que respiraba bien se encontraba bien no se estaba ahogando todavía pero se estaba todos los organismos se estaban oxigenando mal porque no llegaba poco poco nivel de oxígeno en sangre con lo cual estaba afectando a órganos que necesitan ese oxígeno y no les estaba no les estaba llegando bien aunque él estaba respirando bien cuando empezaba a respirar peor es cuando de repente decíamos que había que ingresarlo entonces cuando decíamos que quizás necesitan ventilación asistida quizás necesitan pero para entonces no habíamos detectado todavía persisaje ahora ya se va detectando que había una carencia de oxígeno anterior en el mismo momento que hemos podido afrontar eso desde el comienzo resulta que las terapias son mejores y entonces estamos también curando de alguna manera no curando completamente porque los virus tienen muy mala curación pero estamos atendiendo a la problemática generada en torno a la infección y esto es como lo radio es muy complejo ahí pasan muchas cosas ahora ya sabemos por ejemplo que esa esa oximetría baja por debajo de 92 91 estaba haciendo mucho daño sin que nos diéramos cuenta el medio hecho de que científicamente podamos despacito irlo abordando con mucha urgencia pero irlo abordando al mismo que se pueda y corriendo todo lo que se puede solo lo que se puede ya hemos resuelto muchos problemas que tienen que ver con la evolución de la patología o sea con tu pronóstico como echarlo antes nos costó descubrir porque eran micros nos costó descubrir que estaban generando microtrombos y esos microtrombos estaban causando lesiones a nivel cardiológico a nivel cerebral y a nivel tal ahora ya sabiendo que hay microtrombos casi desde el principio cuando entras en fase aguda pues simplemente con antiagregantes plaquetarios estamos resolviéndolo y algo tan fácil como la aspirina ¿sabes? bueno antiagregantes plaquetarios y eso simplemente ya está ayudando muchísimo a que ciertos órganos no se lesionen tanto porque no estábamos detectando los microtrombos y ahora sí se detecta hemos ganado la terapia mejora el pronóstico de los pacientes está claro ahora nos hemos dado cuenta y es la ciencia y no los idiotas de turno ni los políticos de turno ni los inútiles de periodistas que tenemos ahora los científicos van viendo claramente y cada vez más haciendo trabajo de campo en los mismos hospitales desde hace mucho tiempo e infectándose que hay una respuesta inmune excesiva y entonces como todas las enfermedades autoinmunes que cada vez tenemos más porque nuestro sistema de vida empieza a ser muy deficiente de cara a este tipo de salud estamos en contacto con mucha mierda todo el día en nuestros sistemas inmunes están muy inmaduros en su mayor parte precisamente porque la gente no tiene contacto con animales porque el exceso de higiene no permite que se desarrollen bien los sistemas inmunitarios luego la respuesta sobre todo de linfocitos T4 asesinos es salvaje por eso tenemos asmas más asmas más alergias más tal porque estamos haciendo mal las cosas pero ahora sabemos que estos sistemas inmunes que nos tienen que proteger en algunos casos precisamente por fallos de desarrollo o por perversión del sistema inmune están siendo el principal problema y entonces la respuesta inmunológica es exagerada y resulta que es el propio organismo del paciente el que está dando los problemas el que no está pues oye tenemos cortisonas tenemos corticoides tenemos prendisonas tenemos inmunodepresores que se utilizan para los trasplantes y entonces tenemos una batería de herramientas científicas que aplicadas mejoran la terapia y mejoran el pronóstico y ahí está muriéndome la gente Diego no curándolo pero resolviendo algo a por lo menos las terapias si la verdad es que estamos bastante mejor y poco a poco yo creo que esto acabará pasando que te iba a decir el tiempo ya tendremos que aprender a vivir con una infección en el fondo salvando que sea todo al mismo tiempo salvaje y resulta que revienten nuestros sistemas sanitarios y nuestros gestores no sean capaces de resolver que en una emergencia sanitaria hay que tener mucha eficiencia mucha velocidad mucha capacidad y que en teoría tienen los medios en vez de eso lo que tenemos que aprender es a convivir con una infección que es de las más leves y moderadas que ha padecido la humanidad eso es cierto Diego se nos ha ido el tiempo pero vamos a ver con el tema este del último aradero del tema de si se puede salir de Madrid se puede entrar a Madrid se puede no sé qué lo que sí es cierto que este fin de semana va a estar abierto Santa Caña Santa Caña es la cervecería que tenemos en la plaza de Santana sí, está abierto el sábado y el domingo todo el día y el resto de la semana lo estamos abriendo solo por la tarde vale, fenomenal para tomar porque no porque no soportamos la crisis que estamos con el punto de vista de economía entonces estamos reduciendo lógicamente un poco horarios para reducir costes laborales dar un paseíto dar un paseíto por la plaza de Santana que siempre es apetecible por el barrio de las Letras y tomarte una buena cervecita un buen vino y un montón de cosas ricas que tenemos y los mejores ahumados que tenemos de Madrid contrastados por todos esos medios de comunicación a los que yo insulto tanto tenemos los ahumados que hacemos nosotros de elaboración propia dirigidos por Iñaki Campa y que todo es la prensa dice que son los mejores de Madrid los mejores ahumados yo garantizo que son únicos y habla mi paladar no me interese de verdad son algo absolutamente únicos bueno pues ahí nos veremos por la plaza de Santana número 7 en Santa Caña que yo sé tú vas a estar ahí todo el fin de semana ¿vale Diego? muy bien pues muchísimas gracias y un abrazote fuerte nos ha aclarado muchísimas cosas a ver si la semana que viene conseguimos lo que llevamos 5 intentando y es no hablar del COVID bueno vamos a ver no te cabreo sabes que yo soy buena gente bueno la ciencia no es el remedio el bálsamo decir habrá mágico que va a resolver todo pero que es una herramienta potentísima y gracias a ella tenemos una calidad de vida impensable en otras épocas de la humanidad nunca un ser humano ha vivido con tanta calidad de vida como tenemos ahora y una parte importantísima de ese éxito es la ciencia totalmente que por favor que la dejen trabajar despacito que necesita sus tiempos con permiso de Donald Trump o con permiso del señor Simón o con permiso de su tía abuela la del pueblo estoy totalmente de acuerdo Diego Ortiz muchísimas gracias un abrazo muy fuerte a vosotros un abrazo muy fuerte y un abrazo a Claudia a la técnico de sonido otra para ti bueno amigos yo supongo que con Diego da gusto porque nos explica las cosas de una forma muy clarita y en ocasiones las entiendo hasta yo o sea que el tema es fácil amigos a veces las entiendo hasta yo amigos un abrazo muy fuerte de Miguel Tiñaque y mañana a las 11 estaremos con ustedes adiós amigos nordeste radio nordeste radio la voz del nordeste de segovia un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte CC por Antarctica Films Argentina